Buenas tardes y bienvenidos a la entrevista del día aquí en Lancelot Televisión. Hoy vamos a hablar de carnaval, exactamente del cartel de carnaval, porque hoy vamos a tener a David García, que es el autor del concurso del cartel de carnaval de Arrecife. El otro día se presentaba y queremos saber un poco en qué se basa su obra y también luego vamos a hablar de carnavales y de otras cosas. Y más de ocasión, pasamos a hablar con David García. ¿Cómo estás, David? Muy bien. Muy bien, ¿no? Bueno, los medios, colaboraste en los medios, o sea que aquí creo que estás cómodo, ¿no? Sí, estoy muy cómodo. Sí, sí, sí. Además, también luego hablaremos de la docencia, porque él es director del Colegio Alcalde Rafael Cedrez de Tías y también siempre nos gusta conocer un poco la opinión de los profesionales. David, en primer lugar, nuestra compañera Josefina, la realizadora, pondrá algún plano del cartel. Bueno, no sé si en primer lugar, si te esperaba ganar y luego, sobre todo, luego ya coméntanos un poco en qué te basaste para hacer el cartel. Bueno, pues, esperarme ganar, sinceramente, me presenté al concurso por una amiga que me animó a participar. Y sí es cierto que viendo los carteles de estas últimas ediciones, todos están basados en el diseño gráfico, ¿no? Todo muy trabajo hecho a ordenador. Quizás por eso, si me preguntas que si me lo esperaba, sinceramente no, porque además agradecí públicamente al jurado que se haya fijado en un cartel realizado a mano con una técnica muy primitiva, de trazo muy primitivo, ¿no?, a rotulador y sin ningún retoque informático, con lo cual, pues, eso es de agradecer. Y además, pues, nada, pues, agradecido de que haya sido el cartel ganador para el Carnaval 2017. Ahora viéndolo, no puedo girarme porque a lo mejor el sonido no está bueno, ahora lo miraré. No sé si, por ejemplo, veo partes como medio, no sé si, ¿se te has inspirado en algún tipo de técnica de autor? No sé si suena, parece algo de Miró. A su vez también hay una especie, ¿no?, figuras, no sé si manriqueanas, no lo sé. Es cierto que el cartel, bueno, es una obra abstracta, muy cromática, ¿no?, con dos partes muy cromáticas, basada en la técnica del rotulador. Dibujo muy primitivo, digamos, con esos trazos muy primitivos. Pero, bueno, inspirarme, obviamente el lema era tribus del mundo, está inspirado en todas las tribus del mundo, pero, por supuesto, en Arrecife en sí. Si me preguntas en qué me inspiré, ¿no?, pues yo tuve que viajar a mi niñez cuando pertenecía a la parranda marinera de los buches. Mi padre actualmente, pues, pertenece a la agrupación marina de los buches. Y, bueno, ahí es donde me inspiro, ¿no?, en esas piñatas de carnaval, del domingo de carnaval y esos buches colgando. Y, bueno, y es como disfrazar, disfrazar los elementos arquitectónicos de nuestra ciudad, disfrazarlo de diferentes simbologías de tribus. En la parte superior, por ejemplo, del cartel, si me permites hablar del cartel. Sí, claro, para eso está. En la parte superior del cartel vemos el castillo de San Gabriel, pues está con esos iconos muy africanos, ¿no? Se ve en la parte superior el puente de las bolas. En la parte izquierda del puente nos recuerda a esas caretas de los templos mayas, ¿no? La parte derecha del puente de las bolas, pues, lo he disfrazado de tribus incas, ¿no?, y mayas. Y luego después ya toda la parte central, que es esa boca de la piñata, donde explota el color, donde, digamos, represento la parte nueva de la ciudad, que es el charco de San Ginés, con esos dibujos muy primitivos, de trazos muy primitivos que evocan, quizás, cuando lo estuve haciendo, ¿no?, evoca a esa cultura bereber que tenemos, a los podomorfos, a esas escrituras de cueva, ¿no?, y de roca, de piedras que, pues, dibujaban y escribían nuestros antepasados. Y, bueno, ya la parte, digamos, de abajo del cartel, que es la parte más negra donde está representado el entierro de la sardina, ¿no?, como fin de la fiesta. La verdad que sí, además tiene como una cierta complejidad incluso, ¿no?, pero, bueno, como tú lo has ido explicando. Bueno, ¿esto te has dedicado, no sé si profesionalmente, o esto te gustaba, o es un hobby? Cierto es que el dibujo siempre me ha gustado. No sé si... También es verdad que los profes de música, esto de tener que dar educación artística y estar globalizada, nos hace tener un contacto directo con la plástica, ¿no?, y estar dibujando, pintando con los niños del colegio. No sé, siempre me ha gustado y es verdad que también dedico muchas horas de plástica y música, ¿no?, en el centro, con lo cual también por ahí me puede venir el gusanillo. Sí, ¿no?, es complicado, porque uno de esos de los dibujadores, si no lo haces o si no te gusta, pues, luego parece difícil, ¿no? ¿Eres carnavalero? Soy muy carnavalero, me encanta. Ya lo decía al principio de la entrevista. Desde muy pequeñito en casa se respira el ambiente carnavalero. Mi padre está en los buches, fui de chinijo, estuve también metido en el meollo carnavalero, en los cosos carnavaleros con la parranda marinera de los buches. Disfrutábamos del domingo de piñata. El otro día en la rueda de prensa, cuando se daba a conocer el cartel, comentaba, ¿no?, que el cartel también tiene una parte de, digamos, de reivindicar lo que se ha perdido. Los domingos de piñata eran muy importantes en la ciudad de Recife y poco a poco se fueron perdiendo. Recuerdo de chinijo cuando rompíamos esa piñata, ¿no? Era todo algarabía, holgorio, era una diversión increíble y un carnaval muy de familia y se ha perdido. Entonces, quizás también el cartel tiene mucho de eso, ¿no?, del carnaval que yo viví. Reivindicativo. ¿Cómo recuerdas luego ya el carnaval, a lo mejor, más de adolescente? ¿Cómo recuerdas? Porque luego ya también hubo una etapa también que era divertido, por lo menos para la gente aquí era un carnaval divertido y no sé si lo sigue siendo. Hombre, para mí el carnaval de Recife siempre ha sido carnaval del centro de la ciudad, carnaval de calle, carnaval de almacén, carnaval de escondites, detrás de una máscara sorprender. Recuerdo además que éramos un grupo de amigos que éramos de taparnos la cara y de asustar o de divertirnos. Antes se llevaba más eso, ¿no? Sí, es cierto que se ha perdido, ¿no? Pero también es otra de las cosas que reflejo en el cartel, porque aparte de piñatas, una máscara es la magia del carnaval, ¿no? Escondernos detrás de una máscara, sorprender a alguien que está por algún rincón de la ciudad y decir, pero ¿quién me está dando la vara? Sí, sí, sí. Que no lo conozco. Ese es el carnaval que yo recuerdo y tiene mucho el cartel de eso también. Yo recuerdo los primeros carnavales y es verdad, salíamos tapados. Después ya no. También era divertido luego, todos disfrazados de una cosa y... Pero estaba bien, pero no sé. Bueno, la pregunta va también un poco porque antes había un tipo de carnaval. No sé si bueno o malo, pero era como más definido. Hay una crítica que siempre flota sobre el carnaval de Arrecife, que por ejemplo, no sé, al menos otros carnavales tienen las señas de identidad muy claras. Si te digo el de Cádiz, las chirigotas. Si te digo las palmas, no qué sé, la gala draca es muy potente. En Tenerife más lo clásico. Pero luego surge Fortentura y, por ejemplo, hacen eso de los achipencos. Y tiene una pinta divertidísima. Y sin embargo, Lanzarote no tiene algo, o los indianos en La Palma, no tiene algo por lo que la gente venga al carnaval de Arrecife. No sé si piensas igual y qué se podría hacer para que tengamos una referencia, si queremos tener una referencia en el carnaval. Fíjate que cuando comenzaba con la inspiración del cartel me venía a la mente que era lo más tribal de nuestra ciudad. Y me daba cuenta que en sí Arrecife tiene mucho de carnaval. Primero porque representa la parranda marinera, es lo más ancestral y lo más etnográfico de nuestra ciudad. La parranda marinera de los buches es carnaval, puro carnaval. Quizás hay que mirar atrás cómo eran nuestros carnavales y unir entre todos algo que nos identifique. Es cierto que es verdad que tendemos a la globalización, pero seguramente que hay algo que a todos nos identifica. El carnaval tradicional en la isla de Lanzarote, pero en Arrecife en particular, era un carnaval muy familiar, de grupos, un carnaval de grupos, de salir a la calle en grupos, en familia, y sobre todo de domingo de piñata. Por eso yo creo que hay que mirar lo que hemos perdido para recuperarlo, porque es así como quizás a lo mejor se puede definir el carnaval de Arrecife. Aunque es cierto que si me preguntas cómo se define este carnaval, yo pienso que es un carnaval, digamos un carnaval porteño, un carnaval de ciudad abierta al mar. Entonces eso yo creo que hay que potenciarlo. El carnaval de día en estos últimos años, en estas últimas ediciones, ha sido todo un éxito. Por lo tanto yo creo que es lo que nos puede unir, ese carnaval porteño abierto al mar, y que tenga presencia al mar como lo tiene también en San Ginés. Sí, sí, por ahí puede tener una línea de explotación, por decirlo de una manera. También volviendo, por ejemplo, Los Buches, lo conoces muy bien, lo has citado varias veces, también ya te lo había oído en una entrevista con el compañero Leandro y se lo decía. Pero Los Buches, por ejemplo, nosotros siempre hacemos la retransmisión y dan paso a Los Buches, pero también es una formación, no sé si se ha quedado anticuada, no sé si, y sirve de decímil, es decir, que Los Buches también, no sé si tienen que dar o renovarse o mantener sus señas de identidad, pero no sé si la juventud entra en esa dinámica y al igual que con los carnavales de Recife tampoco se está renovando. Es cierto que hay que, digamos, hacer escuela y los grupos tienen que tener la voluntad de hacer escuela y para eso obviamente tienen que buscar las artimañas para que vengan y se acerquen a una parranda tan señera como la parranda marinera Los Buches. ¿Es cerrado, está cerrado? Es decir, ¿cualquier gente joven puede ir? Sí, de hecho yo hago un llamamiento enorme a que todo el mundo vaya a Los Buches y que pregunten por allí si pueden participar. Ayer mismo precisamente estuve en uno de los ensayos porque, bueno, fueron fruto de inspiración para el cartel y gustosamente les regalé un cuadro para que estuviese en las paredes del local y estuve hablando con un par de ellos y les decía que tienen que animarse a abrirlo y, de hecho, ellos están, ellos están con las puertas abiertas a todo el mundo que quiera participar. ¿Porque tú ya no colaboras con ellos? No, ya, bueno, eso fue una etapa de chinijo, ¿no?, de más pequeño. Ahora, bueno, pertenezco a los campesinos y es cierto que no tenemos tiempo para todo, ¿no? Pero, bueno, pero en lo que estuvimos hablando es cierto que el que están muy abiertos y que todos aquellos que quieran participar, bueno, tienen las puertas abiertas a la parranda, ¿eh? La música, siempre has estado tú vinculado también a la música, a la canción. ¿Lo recuerdas desde pequeño con tu hermano? No sé si eso ya ha quedado más aparcado o simplemente, simplemente, ¿no?, en el folclore, has dicho, en los campesinos. No sé si tienes algún tipo, otro tipo de aspiraciones. Bueno, ocupa una parte importante de la música, es como, digamos, el trabajo, ¿no? Y luego después tenemos nuestro hobby, la música siempre está presente, me gusta muchísimo el folclore, aprecio la cultura popular canaria y, bueno, siempre estoy metido en el mundillo. Es verdad que con mi hermano Julio, cantautor, tuvimos la ocasión de grabar un CD, tuvimos una etapa que vivimos en Madrid y, bueno, pues es una etapa que, bueno, que a lo mejor está surgiendo otra vez la música de autor, ¿no? Y igual a lo mejor, ¿quién sabe qué? Podemos volver a retomarlo. Bueno, aquí igual tenemos una exclusiva. Ojalá salga adelante. Vamos a ir ya en cualquier momento, no en cualquier momento, porque todavía queda un poco, pero ya queda menos tiempo de entrevista y quiero también abordar otra parte de, bueno, en este caso de tu persona. Eres director del Colegio de Tías, del alcalde Rafael Cedrés. Y me gustaría también un poco, ha salido todo el tema esto de las agresiones y demás, grabando videos. ¿Cómo estás viendo tú, en primer lugar, cómo ves tú a la generación nueva? ¿Qué consejos puedes dar a los padres? Porque el otro día veía, por ejemplo, no sé si era alguien de la Policía Nacional que decía, por ejemplo, hasta tal edad no dar un móvil, hasta tal edad sin WhatsApp. No sé tú cómo ves y para los padres que nos estén viendo también para decir, bueno, es un educador y sabe lo que se tiene que hacer. Estamos olvidando valores fundamentales, como es el respeto. Yo tengo una frase que siempre utilizo a mis alumnos y es que el entusiasmo genera entusiasmo, pero el respeto también genera, digamos, respeto. Hay una pérdida como de valor a respetarnos. Y es algo tan primitivo como el ser tolerante, el decir buenos días, el decir simplemente gracias, cosas que se han perdido. Soy de los que digo buenos días en la entrada del colegio a cada uno de mis alumnos. Buenos días, buenos días. Ese complejo que tiene cualquiera que está de cara al público, ¿no? Eso se ha perdido. Y algo tan sencillo como decir gracias también se ha perdido. Entonces, tenemos que recabar y buscar en ese baúl lo que nos enseñaron nuestros padres y, bueno, ver que es verdad que estamos en una sociedad compleja en la que hay muchísimos elementos y factores externos a la familia que juegan en contra, pero la familia tiene un papel fundamental y, por supuesto, que los educadores otro, ¿no? Entonces, en base a todo esto, vas a hacer una piña y estar con este problema que nos atañe y buscar soluciones conjuntas. Por ejemplo, en el colegio, ¿están ustedes atentos a quienes puedan ver, a lo mejor verás a un chico cabizbajo y tal, a lo mejor que puede estar siendo, no sé si víctima de bullying o de algún abuso? ¿Hay casos? ¿Se controlan? ¿Cómo se hace en un centro? Afortunadamente tenemos un decreto de convivencia. Los centros educativos tienen un decreto de convivencia y tenemos un plan de convivencia que hay que llevar a cabo. Entonces, es cierto que los docentes estamos muy sensibles con el tema, porque además es ley. Y, bueno, siempre jugamos a ver si podemos solucionarlo entre iguales. Hay una premisa muy importante en el decreto de convivencia que es trabajar entre iguales. Tenemos un proyecto, Patrulla Sonrisa, donde hay niños en el patio que, junto con el profesorado, vigilan a ver si hay algo que está sucediendo. Y entonces va el patrullero Sonrisa a buscar la solución entre todos. Estamos muy sensibles, pero hay cosas que se nos escapan. Y, bueno, siempre lo que decimos a las familias, cualquier cosa, cualquier indicio, por favor comuníquenlo, vamos, de manera urgente, porque es un problema y nosotros estamos muy sensibles. Claro. El otro día, bueno, Jorge Cole entrevistaba en Café de Periodistas al comisario. Y el propio comisario decía, bueno, vamos a ver, abusadores han existido siempre y probablemente existan. Y él decía, incluso contaba la anécdota de que él mismo, un comisario, que tú lo entiendes como alguien poderoso, por decirlo de una manera, pues el hombre, cuando iba al colegio, había unos matones que él hasta tenía miedo y tal y cual, venía a decir eso. Entonces, si nos centramos que en las redes sociales es el principal problema. Te lo decía antes, tú, ¿qué recomendarías? Lo que te decía eso de la Policía Nacional, ¿qué recomienda? Tú, ¿hasta qué edad crees tú que no debe tener, si entiendes así, por ejemplo, un móvil, que tenga WhatsApp, que tenga redes sociales? Las nuevas tecnologías tienen sus cosas buenas y sus cosas malas. Y incluso hay, digamos, programaciones que incluyen, vamos, no el móvil, pero sí la tablet con diferentes aplicaciones. Y tienen su uso educativo. Ahora, ¿cuál es el uso que se haga de él? Claro, nosotros ahí ya no podemos intervenir. Sabemos que en las redes sociales, muchas, por ejemplo, Facebook, tienes que ser mayor de 16 años. Instagram, no sé si, no sé, 14 o 15, la verdad que ahí no lo controlo mucho, pero... Ahí tiene que haber una responsabilidad de la familia. Utilizarlas, por ejemplo, hay diferentes aplicaciones que son importantes en la educación y que además nosotros tenemos proyectos de Escuela 2.0 o el propio proyecto CLIC, que establecemos el portátil como una herramienta de trabajo importante. Ahora, el uso que se le haga de ello son los adultos los que tienen que controlarlo. Sí, controlarlo y también dejarles claro qué pueden usar o qué no pueden usar. Ya estamos llegando, ahora sí estamos llegando al final de la entrevista. El tema del informe PISA, parece que España, bueno, ahora resultaba que en lengua o algo no estábamos tan mal, pero que en líneas generales no estábamos muy bien. Y muchas veces se le culpa a los profesores, hay mucha gente que dice que no, pero bueno, mucha gente que dice, no, los profesores. No sé si tú, desde ese punto de vista, ¿qué dice un profesor para decir, miren, no sé, ¿qué dicen los profesores cuando oyen eso de que se les culpabiliza? Pues lo primero que decimos, que hay que tener en cuenta que los políticos hagan una, lo que no se puede hacer es que tengamos no sé cuántas leyes educativas en tan poco tiempo. Debe haber un pacto de Estado donde la educación esté por encima de todo. Y podemos irnos a países como Finlandia, que es tanta de moda cuando se habla de PISA. Pero yo creo que es que hay que, digamos, potenciar más la educación y que no la hagan los políticos, sino que la tengan en cuenta los docentes que estamos en ella, la familia. Y, bueno, es cierto que entre todos tenemos que colaborar para que los resultados sean positivos. Pero que existan muchas leyes que vayan en detrimento de la educación, eso se lo tienen que plantear los que no manejan políticamente, ¿no? Claro. También otra cosa, me imagino que no sé si las, ¿cómo se llama? Las cuotas, los números de chiquillos por clase, ¿cómo ves tú eso? Las ratios. Las ratios, no me salía la palabra. Bueno, pues una de las... ¿Siguen siendo elevadas? Pues las ratios siguen siendo elevadas. Entonces, tenemos que plantearnos, si las ratios son elevadas, un maestro o maestra puede estar en un aula solo. A lo mejor tiene que existir el personaje de pareja pedagógica y que no sea el maestro que esté ahí, sino que exista también un auxiliar educativo, como lo hay en otros sitios del, digamos, del territorio europeo. Entonces, tenemos que plantearnos si lo estamos haciendo bien y quién es... Es auxiliar, ¿cuál es su función? Bueno, pues mira, por ejemplo, apoyo inclusivo. Apoyar a los niños que no siguen la tarea que hay en clase, pues que sirva de soporte para esos niños. Que no se sientan, digamos, que no salgan del aula, sino que permanezcan en el aula, estén integrados en la propia clase, pero que tengan una profesora de apoyo. Los orientadores, orientadoras inclusivos, que entren al aula para decirle al maestro, oye, que eso que está haciendo yo creo que no lo está haciendo del todo correcto. Pero, porque un maestro es maestro, tampoco es que tengamos varitas mágicas para solucionar todos los problemas. Entonces, la inclusión de personas al aula, pues, viene muy bien para que, digamos, se cumplan objetivos y sean positivos el número de aprobados. Son muchos factores, podemos estar hablando de educación. Claro, claro, claro. Esto es una pequeña aportación, pero claro, hay muchas cosas que modificar. David, nos hemos quedado sin tiempo. ¿Te vas a disfrazar? Sí. ¿Se sabe de qué? Pues, como buen carnavalero, no lo puedo decir todavía. Pero algo de tribu seguro, ¿eh? Me imaginaba. Porque además soy de los que salgo el primer fin de semana y también el lunes, con lo cual, uno de ellos es de tribu y el otro, pues, le vamos a dar pie a que fluya la creatividad. ¿Eres de los que con amigos se disfrazan igual? Sí, sí, sí. Se hace un... Somos de grupo. De grupo, de tribu, ¿no? De tribu, que es de lo que se trata. David, muchas gracias. Ha sido un placer. Gracias a ustedes por hacerme partícipe en este programa y por llevar a cabo el... que difundir el cartel de carnaval y tener la oportunidad de explicarlo y de, bueno, de compartirlo con todos ustedes. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Las palabras de David García, autor del cartel de carnaval, del carnaval de Arrecife 2017. Al final acabamos hablando de educación. Es el director de un colegio, del colegio de Tías, y la verdad que siempre es importante saber las palabras de los docentes, que son los que están allí día a día con nuestros hijos, con los hijos de todos y con el futuro del país, me iba a decir. En este caso, hemos hablado sobre todo por el cartel de carnaval. Él es un gran carnavalero, lo ha dicho, no ha desvelado de qué se va a disfrazar y nos ha explicado un poco, bueno, pues, él en qué se basaba, esas tribus y con, bueno, con mucho color. Y la verdad que, bueno, por lo menos invita. Es un cartel que ha gustado. Y también nosotros aquí invitamos a todo el mundo para que se vaya preparando para el carnaval de Arrecife 2017. Nosotros, hermanos, nos despedimos. Pase una feliz tarde. Pase una feliz tarde.